¡Hola, beauties! Espero se encuentren súper bien. En el día de hoy les tengo un haul video, o sea, un video donde les voy a estar mostrando mis compras más recientes sobre productos de belleza. Yo, generalmente, no he estado comprando casi maquillaje, porque como ustedes comprenderán, con un canal de YouTube y tanto maquillaje no es como que me hace falta nada más. Pero compré algunas cositas y de productos de cuidado del cabello y de la piel. Así que si te interesa curiosear qué fue lo que compré, entonces quédate conmigo. Como les decía, no he estado comprando casi maquillaje y he estado reservando realmente esas pocas ocasiones cuando encuentro algo que de verdad, de verdad me llama mucho la atención. Quiero probar una marca que quiero realmente como que hacer un deep dive y probar más productos, así que en esta ocasión tengo algunos de ellos. Más recientemente he estado explorando mucho a la marca de Charlotte Tilbury. Es una marca de lujo de alta gama que tiene muy buenos reviews. Y he empezado como a mojarme los pies un poquito a poco comprando algunos productos y en la medida que los he ido probando me gusta muchísimo. Particularmente los labiales de Charlotte Tilbury me fascina. El que estoy utilizando en este momento es Super Cindy de Charlotte Tilbury. Las que vieron mi último video de favoritos lo saben. Aquí en la descripita les voy a dejar el enlace por si no han visto ese video. Pues porque ahí hablo en detalle de este labial y de otros labiales de Charlotte Tilbury. Así que siguiendo por esa línea, pues les voy a mostrar una base. Hace mucho tiempo no compraba una base de alta gama o así, verdad, un poquito más lujosa. Y me dio por probar esta, así que dije, bueno, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Esta es la Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Obviamente el empaque es espectacular, como les digo, es un maquillaje, verdad, lujoso o de alta gama. Así que el empaque es de vidrio, como si fuera así, verdad, opaco en la parte de abajo, bien bonito. Y todos los detalles en metálico rose gold en la parte de arriba. Cuando remueves la tapita, entonces tienes lo que es, verdad, como el pump para dispensar el producto. Que es mi tipo de empaque favorito cuando estamos hablando de bases porque es más higiénico. Ya eso lo hemos hablado antes. Entonces, esta base tiene muy buenos reviews y me llamó mucho la atención. No lo he utilizado lo suficiente como para darle una opinión bien formada. Solamente lo utilicé una vez. Así que me voy a reservar mis opiniones para cuando yo se las haya probado por más ocasiones. El acabado es mate. No encontré que era un mate, por lo menos cuando me lo puse, súper, súper seco de esos que te hace ver casi sin vida. No, era un mate como bastante, yo diría, como natural en la piel. Pero no voy a hacer un review completo, así que nada. Esto es lo que les puedo comentar que de momento, verdad, probé una sola vez. Para quien esté interesada en la tonalidad, que para mí fue un tema en dar con mi color, es el 5.5 Work Shot. Yo sé que ustedes a veces me preguntan mucho porque pues algunas tienen tonos similares a mi color de piel y entonces se dejan llevar por mis tonalidades. Yo la compré inicialmente en el 4.5 porque traté de utilizar el pareo, la herramienta de pareo que tiene Sephora en el website y no me fue tan bien. Utilizando mi color en otras bases, me decía que era el 4.5 y resultó ser muy, muy blanca. O sea que tuve que subir como dos tonos a el 5.5 porque entre el 4.5 y el 5.5 está el 5.0. Así que tuve que subir dos tonos. Y pues ahora sí entiendo que me queda bien, me la puse precisamente una sola vez para probar si era mi color, así que sí. No es la que estoy utilizando en este momento, ya más adelante les dejaré saber qué tal me va con ella. Siguiente producto, también de Charlotte Tilbury, es un bronceador. Y este empaque, este producto es massive, es súper, súper grande. Lo voy a abrir con ustedes mientras les voy diciendo. Esa es la tonalidad 2 o Medium Moyen, ¿verdad? Como les decía, un bronceador. Y es así de grande, o sea, es gigante. Déjenme buscar un polvo compacto tradicional regular para que puedan más o menos tener idea de cuán grande es. Ok, por aquí les muestro el tamaño de un polvo compacto regular, que es este también de Charlotte Tilbury, que lo compré hace algunos meses y me ha gustado mucho. Y comparen el tamaño entre uno y otro. O sea, si no les pongo este tamaño como comparación, la realidad es que a lo mejor no tendrían idea que es tan grande. Bueno, es bien, bien grande. Mira, casi me cubre la cara. Bueno, el empaque es bien bonito. Aquí en la parte de afuera tiene como estas linecitas así. Al relieve, obviamente les digo que es una marca lujosa, alta gama, así que el empaque es hermoso. Y adentro es de esta manera, ¿verdad? Es un bronceador. Nada diferente, es completamente mate. No lo he probado, así que ya les dejaré saber cómo me va con él. El empaque cierra aquí como con imán. Así que vamos a ver qué tal. Luce bien, bien bonito. Yo no tiendo a comprar muchos bronceadores porque yo cuando encuentro uno que me gusta, ustedes saben que soy fiel a él. Y llevo mucho tiempo enamorada hace más de un año con el de Hourglass, que es mi favorito y el que estoy utilizando en el día de hoy. Pero de vez en cuando pues trato como que de probar otras cosas porque si no pues nunca voy a saber qué otras cosas mejores hay en el mercado. Y el último producto también de Shallow Toilberry es lo siguiente, es una paletita de sombras. Y esta paleta de sombras me llamó mucho la atención porque es bien petite, es bien pequeña. A diferencia del producto anterior que es gigante, este es mucho más pequeña. Y es una paleta de sombras para los ojos con unas tonalidades bastante neutras, bien bonitas. Tiene unos colores así como marroncitos, rosaditos, medios corales. Lo pueden ver en cámara, ¿verdad? Se ve bien, bien bonita. A nivel de el acabado de las sombras, tiene tres sombras mates. Esta que está aquí, que es como un perfecto color de transición. Y las últimas dos. Y a nivel verdad, satinado, como con brillito, tenemos estas primeras dos. Y esta que está aquí, que es como un rose gold metálico, bien chula. Me gusta mucho el concepto de los colores, el balance de que tiene tres satinadas, tres mates y que para viajar, pues siento que es excelente. Yo ahora mismo lo que tengo es como una paleta solamente para viajar, que ustedes han visto que es la de Tarte. La voy a traer para compararla. Ok, aquí les muestro la de Tarte To Go, Pro To Go. Y es esta que está por aquí, ustedes han visto antes esta paletita, yo se la he enseñado en mis viajes y en otros videos. Es la paleta más pequeña que yo tengo, de colores neutrales y que típicamente utilizo cuando voy a viajar. Siempre podría llevarme otras paletas que tengo, ¿verdad? Que no sean tan tan grandes, pero for the most part, yo evito llevar paletas grandes y me voy con algo así súper, súper pequeño. Porque en realidad cuando estoy de viaje, pues me quiero hacer un maquillaje neutral, fácil, ¿verdad? Y que sea como quick, así que no me interesa llevar tanto maquillaje. Y siempre me gusta tener paletas pequeñas como esta. O sea, de momento esta Tarte es la que he tenido por mucho tiempo y la única que tengo de ese tamaño. Y ahora entonces esta de Charlotte Tilbury. Las tonalidades, pues, son diferentes. Voy a comparar acá adentro. La de Tarte. Tiene ahí como un violeta, tiene un dorado, una naranja bien intenso. Versus que acá, la de Charlotte Tilbury, son como más rosadas Rose Gold. Se parecen, ¿verdad? Porque son tonalidades neutrales, pero un poquito diferentes. Así que nada, quería tener otra alternativa. Aparte de que no he probado sombras de Charlotte Tilbury y pensé que era una buena oportunidad para probar sus sombras y tener, pues, una paletita pequeña que me sirva de viaje. Seguimos con el maquillaje y el siguiente producto es un regalo. Este fue el regalo de cumpleaños de Sephora en verano que no lo he utilizado todavía. Porque, como les digo, casi no me estoy maquillando, ¿verdad? En este receso de cuarentena. El regalito que escogí es este paquetito de Hourglass que trae dos productos. Un primer y un polvo. El polvo ya yo lo he probado y lo utilizo. Ha estado en mis videos de favoritos. Los he recomendado muchas veces en tutoriales. Y es este polvo que es el Veil Translucent Setting Powder. A mí me fascina. Es bien finamente molido y te deja el rostro, de verdad, como que ayuda a disimular muchísimo los poros. Es bien, bien fino. No se ve cargado el rostro. Y me gusta mucho. Así que este es un tamaño de viaje perfecto para, ¿verdad? Para viajar precisamente. Así que no lo voy a estar utilizando porque yo tengo el frasco más grande, el grandote. Y entonces cuando me vaya de viaje, pues, en vez de llevarme el súper grande, pues, me llevaré este pequeñito. Pero sí, es espectacular. El segundo producto que trae es el regalito de cumpleaños. Sí, no lo he probado. Y es un primer. Es el Veil Mineral Primer Oil Free. Y tiene sunscreen, ¿verdad? Este protector solar con un factor de 15. Es pequeñito. He escuchado cosas súper buenas de este primer. No lo he probado. No he estado utilizando tanto maquillaje como para ello. Pero más adelante, pues, le diré, ¿verdad? Si me gusta y si se los recomiendo. Los siguientes dos productos que les voy a compartir me llegan mucho al corazón. Y es porque no fueron unas compras mías. Fue un obsequio, un regalo de una de mis followers o subscribers. Así que, Lizmari, gracias. Fue una de las chicas que me seguí igual que ustedes. Ella me contactó por Instagram. Y me dejó saber que había hecho una compra de unos productos Pat McGrath. Que también es una marca de alta gama. Con productos bien costosos. Y, pues, tenía una orden duplicada, ¿verdad? Tenía doble del producto y me lo ofreció. Así que, este, me lo estuve enviando. Y es una belleza. Esta es una paleta, ¿verdad? De sombras de la línea Pat McGrath. Que, como les digo, es, este, bien, bien lujosa, ¿ok? Miren el empaque, qué hermoso. ¿Verdad? Para que apreciemos aquí el cartoncito. Bien bello. Es de la siguiente forma. ¿Verdad? Y se siente bastante como heavy, como... Heavy en el buen sentido de cuando sientes que algo es como duro, como de buena calidad, ¿no? Y, entonces, cuando lo abres, así es como luce la paleta. Miren qué hermosa. Esta paleta tiene unos colores bellos. O sea, hermosos. Y, particularmente, tiene una sombra aquí que no sé si se va a poder apreciar en cámara. Que es como duocromática. Que por, ¿verdad? Cientos ángulos y cuando le da la luz puede verse rosa y en momentos verdes. Déjenme ver si puedo moverlo lo suficiente como para que puedan apreciar. No sé si ahí pueden ver que se ve como verdosa. Y cuando lo muevo así se ve bien rosa vivo. Así que, depende, ¿verdad? Cómo le dé la luz. Ahí de momento también se ve verde. Pero se ve súper interesante. Esta paleta me tiene enamorada. Estoy loca por utilizarla. Como les digo, no me he estado maquillando mucho. Pero ya pronto le voy a estar produciendo videos de maquillaje aquí en el canal. Así que estaré utilizándola para ustedes. Tiene casi todos los colores o los acabados de la sombra. Casi todos son satinados. Excepto este que está por aquí. Este. Y son los únicos dos. Los demás son todos satinados. Bien, bien, bien bonita. Así que gracias Liz Marie, de verdad. Está hermosa. Estoy como que no me he atrevido en utilizarla. Porque no quiero utilizarla para estar aquí en la casa. Y lo segundo que me estuvo enviando Liz Marie es este otro producto de Pat McGrath. Que es un lip gloss. La tonalidad me parece que es Lost Gloss Aphrodisiac o Aphrodisiato. Así que vamos a abrirlo aquí. Y es este color rosadito como neutral. Pero es bastante rosadito. Se parece el que tengo, pero el que yo tengo es más peach. Este es más rosa. Así que vamos a ver, verdad, cómo después me va con él. Y el empaque pues bien bonito, bien sencillo. Bien lujoso, verdad. Como sleek. Y tiene el detalle aquí del nombre de la marca Pat McGrath en dorado. Muchas gracias Liz Marie, de verdad que sí. Ok, entonces vamos a pasar ahora a productos de cabello que compré. Les cuento que se me ha estado cayendo bastante el cabello. Yo siempre tiendo a como a gustar mucho cabello. Se me cae bastante. Es como algo bien natural en mí porque tengo mucho. Así que de toda mi vida pues siempre vivo con eso. Con todos los días, por todas partes. Por más que yo limpio, me paso todo el tiempo pendiente, verdad. Recogiendo, barriendo, aspirando. En verdad, cabello que se cae, pues siempre se me cae. Pero uno sabe cuando se cae más de lo normal, de lo usual, de lo típico. Y se me ha estado cayendo bastante. No sé todavía, verdad, si es que estoy en alguno de esos momentos o etapas. A veces en el año que uno pues muda el cabello. Verdad, o que haya sido si es algún producto que estuve utilizando. Pero ya llevo como algunas semanitas que se me ha estado cayendo mucho. Y pues nada, he estado tratando de cambiar un poco todos los productos que estaba utilizando. Para ver si los puedo ayudar. Ya obviamente me he estado haciendo estudios médicos para asegurarme que todo está bien. Que muy probablemente sí. Así que nada, ya me estoy atendiendo por la parte médica. Pero entonces por mi cuenta, pues ya estoy bebiendo vitaminas. Este, biotin. Que es súper bueno para el cabello, las uñas y demás. Y la piel. Así que ya estoy bebiendo, verdad, ese suplemento que es natural. Así que aparte de chequearme mi salud y beber este suplementos naturales que te ayudan. Pues entonces también siempre es bueno utilizar productos que no sean muy fuertes, muy abrasivos al cabello. Verdad, que no sean, contengan demasiado químico para tratarte un poquito de darle un respiro. Con eso dicho, detuve todo lo que estaba utilizando y me compré los siguientes. Y son estos dos productos que champú y acondicionador de la línea Olaplex. Creo que es que se llama. Olaplex, Olaplex, no sé. El champú que es en el número 4. Y el Bond Maintenance Conditioner en el número 5. Los compré a través de Sephora. Y les tengo que decir que son bastante costosos. Andaba buscando a lo que fuera como por la línea más natural. Que no tuviese parabenos, sulfato, verdad. Y todos estos químicos que son fuertes para tratar de ayudarme un poquito en esa dirección, como les decía. Y había estado escuchando mucho, mucho y viendo mucho por todas partes esta línea de champú y acondicionador de cabello Olaplex. Así que dije, voy a darle un try porque cuando entré a Sephora tenía muchísimos reviews muy buenos. Es como Cleanup Sephora. Como les digo, no tiene todos esos químicos parabenos, sulfatos. Así que dije, déjame probarlo. No les puedo dar todavía una reseña lo suficientemente robusta porque no los he utilizado lo suficiente. Y me gusta ser responsables cuando les hablo de los productos. Así que me voy a reservar mis opiniones para más adelante cuando, verdad, tengo una opinión mejor formada. De momento los he utilizado solamente dos veces. Y lo único que sí puedo decir es que me ha limpiado el cabello muy bien. Y que he tenido que utilizar poquito producto. Cuando yo vi estas botellitas tan pequeñas o estos frascos tan pequeños, yo dije, oh my God. Ahora, esto no me va a dar para nada. Porque con esta melena de cabello y verdad que yo siempre más o menos he tenido que utilizar mucho champú y me doy dos lavadas. Así que dije, esto no me va a dar para nada. Y el frasco cuesta como 28 dólares cada uno. Así que es como una inversión. Y estaba preocupada y dije, esto no me va a durar ni dos semanas. Pero la realidad es que ha sido el champú con el que menos he tenido que utilizar el producto. Es tan concentrado aparentemente que con bien poquito me puedo dar una lavada. O sea, con este tamaño quizás como de una pesetita, una moneda, verdad, grande. Un quarter puedo hacer una lavada entera. Lo cual nunca sucede porque yo me tengo que poner casi la palma de la mitad de la palma de la mano para poderme lavar el cabello. Así que me sorprendió muchísimo ese detalle. Así que es lo único que puedo decir porque solamente lo he utilizado dos veces. Que con poquito producto obtuve el resultado y que me limpió muy bien el cabello. Vamos a ver, verdad, aquí en adelante qué más les puedo contar. También por la línea de cabello, como les decía, y Cleanup Sephora o productos naturales. Estuve comprando de Briogeo, esta marca, verdad, que también es así, bien natural. Es una mascarilla que se llama Be Gentle, Be Kind, que es de aguacate y kiwi. Avocado and Kiwi Mega Moisture Superfood Mask. Es una mascarilla con superfood, verdad, con muchos nutrientes para el cabello que está hecha a base de aguacate y de kiwi. Huele divino. Es como el color es como verdecita. Y lo he estado combinando, verdad, las dos veces que utilicé Olaplex. He echado un puente acondicionador de Olaplex y entonces después la mascarilla de Briogeo. La mascarilla, como ustedes saben, solamente de medios a puntas, verdad, no en la parte de arriba. Y entonces me aplico un poco, lo masajeo bien en el cabello y entonces me enjuago muy poco para que quede suficiente producto en las puntas. Porque si lo sacas tú, pues entonces después como que pierdes el efecto, ¿no? Así que siempre me gusta dejarle como un poquito del producto de la mascarilla en el cabello y me ha estado funcionando súper bien. Pero, como les dije, lo utilizaba muy poco. Así que más adelante les cuento. Y el último producto de cabello que estuve comprando es esto que está por aquí. Es un spray que se llama Sparkling Soda Shine Mist de la línea Drybar. Hace poco yo, o en mis productos de, en mi video último de favoritos, como les decía, les compartí esto de Drybar. Y es un protector termal, ¿verdad? O un spray que te ayuda a protegerte contra el calor, las herramientas de calor. Y me ha funcionado súper, súper bien. Así que me gustó. Lo más que me gusta, les había compartido, es que lo puedes utilizar con cabello seco. Así mismo como está, me puedo poner el producto y hacer unas ondas y demás. Y entonces no daño ya, ¿verdad? El alaciado que tengo. Este producto no tiene que ver con protección termal. Es simplemente como un finishing spray, pero no es para fijar el cabello. Es para proveer brillo. Es un mist o hace, es como un spray bien finito, bien, bien finitito. Este, que produce, pues, este, o te aporta realmente brillo al cabello para que no se vea opaco, no se vea reseco, ¿verdad? Y se vea bonito y saludable al final. Sigo ahora con una cremita para los ojos, un mistante de ojos. Nada nuevo para ustedes, lo han visto decenas de veces en el canal. Es de la línea Laneige y es un mistante, una cremita para los ojos. Este es el Waterbank AI Joe. Pero no voy a hablar muchísimo de él porque estos ya están en videos de favoritos, de productos terminados, videos de cuidado de la piel, de skin care, de recomendaciones de los mejores productos del año. Ustedes saben que está espectacular. Tiene premios hasta de Allure. El costo es bastante, digamos, razonable para los venders de Sephora. Es de las cremitas de ojos o mistantes de los ojos más económicos comparado, ¿verdad? Con otros productos de Sephora. O sea, no es como la farmacia, pero definitivamente por el producto y la calidad del producto, el precio es súper razonable. Así que nada, me hacía falta una crema de ojos y compré pues una de esas confiables que ya yo sé que no funcionan. Y cerramos este video con otra confiable y es esta mascarilla que yo la utilizo de un mistante que es Summer Fridays. Este es el Jet Lag Mask. También he hablado decenas de veces de este producto. Muchos de ustedes lo han comprado gracias a mi recomendación y lo aman y después me escriben que gracias por la recomendación, que les encanta. Esto es, en verdad, una mascarilla que te da una como súper hidratación. En verdad, se llama ese mismo Jet Lag Mask. Y es precisamente para cuando la piel está bien, digamos, como reseca, apagada, dull y necesitas como un boost de hidratación, pues esta mascarilla es espectacular. Te la puedes poner, la puedes dejar 10 minutos, removerla. Mi forma favorita realmente es utilizarla overnight o como si fuera un humectante. En mi caso, como mi piel es combinada a seca, en la zona T yo les he dicho que produzco, verdad, grasita, bastante grasita. No demasiado, pero sí produzco grasa en la zona T. Pero entonces acá, en los extremos del rostro, es como el desierto de Estadera. Súper reseco y también mucho por aquí cerca de la boca. En la zona T donde yo produzco grasa es aquí, en el centro y aquí en las mejillas. Pero por aquí abajito realmente, no tanto y se me reseca mucho. Así que cuando siento la cara como bien, como áspera, como que le molesta a uno la piel porque se te estira y sabes que está reseca. Esto es espectacular. Yo lo utilizo debajo de mi maquillaje como si fuera humectante y me funciona a las mismas maravillas. Así que si no has probado, Summer Fridays Jet Lag Mask te las recomiendo. Y bueno, chicas, esas son mis compras más recientes. Que la realidad es que no son muchas, es que las he estado acumulando para poder hacerles este video. Como siempre, abajo en la cajita de información, debajo de este video, les voy a dejar todos los productos que les hablé. Para que puedan verificarlos con los links, ¿verdad? Puedan leer sobre ellos, puedan comprarlos si les interesa. Y también si tienen dudas o preguntas, pueden dejarlas abajo en la sección de comentarios que yo con mucho gusto les respondo. Si les gustó este video, como siempre, no olviden regalarme ese like y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos. Muchas gracias por verme como siempre. Y un besito, nos vemos en la próxima. ¡Chao!